Después de más de tres meses de trabajo para implementar el modelo de alternancia educativa en cuanto a arreglos locativos y estrategias de educación se refiere, el Colegio Aquileo Parra de Barichara inició el pasado viernes 16 de abril el plan piloto de clases presenciales, contando con la aprobación de los entes de control. Bajo un lema también napoleónico que dice vístame despacio que estoy de afán y comenzamos con un piloto. Piloto quiere decir que en la sede 1 donde estamos solamente iniciamos con el grado 11, en la sede 2 frente a bomberos con el grado sexto y arriba en esa gran familia que se conoce como Santa Bárbara con el grado quinto. El rector de la institución hace el llamado a las autoridades competentes a hacer constante chequeo del cumplimiento de los protocolos en el plantel educativo con el fin de garantizar la bioseguridad de maestros y estudiantes. El alternancia se denomina 3x3, es decir que se trabaja 3 días a la semana durante 3 horas diarias, lunes, miércoles, viernes de 8 a 11 de la mañana. Y el aforo permitido en el aula depende por las medidas de cada aula que tiene una constante en cuanto a distanciamiento mínimo de metro y medio por aula, perdón, por pupitre. Entonces hay aulas de capacidad para 14, para 12, para 10, para 6, para 8, pero nunca nosotros nos podemos salir de las pautas que nos determinan por cuanto el protocolo no lo permite. Teniendo claro que lo primero es la salud, la institución reactiva sus labores en busca de aportar a la estabilidad psicoemocional y afectiva de los estudiantes que se han visto enfrentados al confinamiento. De no presentarse un pico de contagios que obligue al cierre del colegio, se irá aumentando paulatinamente la presencia de más grados en el plantel, con miras a que en el mes de mayo todos los estudiantes estén en alternancia.